Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Y soy Mr. Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos un día más a Estrategias de Guerra. Y hoy estoy en un clan, en un clan tremendo, donde ha habido una guerra maravillosa que se llama Bergueros. ¿Y quiénes son Bergueros? Pues Bergueros es un clan que ya lleva 400 victorias de guerra. Sí señor, otro clan de los poquitos que pueden presumir de haber llegado a 400 victorias. Y bueno, pues fueron en esta guerra que ganaron 77-70 con amigos y con gente conocida. Y bueno, pues he venido a ver lo que había. Me han invitado, lo cual le doy muchísimas gracias a Pielago y al clan los Bergueros por dejarme entrar a grabar y a ver lo que hay. Y bueno, como sé que os gustan los híbridos y sé que os gustan los ataques y sé que os gusta realmente ver las tendencias y cómo poder empezar a atacar y qué hacer y qué no hacer y qué híbridos hacer, son fáciles, no fáciles, complicados o más. He traído un... os traigo cuatro ataques donde todos tienen un denominador común, que son las tropas. Entonces, sin más, si queréis, empezamos por el primero. Es un ataque, los dos primeros es para todo el mundo, es decir, aldeas bajas, anti-2, incluso bases anti-2, para realmente el poder ver bien los ataques y luego poco a poco ir complicándolo, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar, por todos los medios, el intentar explicar bien estos ataques para ver si podéis hacerlo. Voy a ver si lo podéis hacer, ¿vale? Es una introducción además de Queen Walk, ¿vale? El ataque, vamos a darle al pause, clacata, clacata, ahí está. Es una base pequeña, la habéis visto, es una base anti-2, de hecho. Y bueno, pues reina al 6, rey al 10, ¿vale? Y sobre todo, ¿qué me interesa? Pues me interesa el Queen Walk al principio y luego el Gobahog que va a acabar, ¿vale? Es decir, pero bueno, vamos a ver cómo se puede utilizar el Queen Walk, qué hay que romper con el Queen Walk en este tipo de aldeas y luego por dónde entramos. Así que si os parece bien, vamos a empezar a ver el ataque y vamos comentándolo, ¿vale? Bueno, en este tipo de aldeas, lo importante o lo fundamental es si podemos sacar el castillo. Así que fijaros que han sacado el castillo con unas puerquitas y ahora, a la hora de hacer un Queen Walk, pues ya nos vamos a cargar lo primero, el castillo. Sin problema, tenemos que darle ahí la habilidad. A lo mejor una rabia, es mejor gastar una rabia que la habilidad de la reina, pero bueno. Una reina al 20, una señorita reina ya. Y bueno, pues vamos empezando. En este tipo de ataque, como llevamos Valkirias, y ante una reina baja que está al 6, no es necesario o no es prioritario el cargarnos la reina con la otra reina, con el Queen Walk. ¿Por qué? Porque al final a las Valkirias le va a durar esa reina poco y nada, ¿vale? Fijaros, ahora sí, tiene que echar una rabia ante ese Rey al 10 para que no moleste, ¿vale? La reina va limpiando poco a poco defensas, que es lo importante, y poco a poco limpiando. Bien por ese antiaéreo, porque podría estorbar. Fijaros que ahora con el golem y unos maguitos va a abrir, o va a intentar entrar por donde está la reina, ¿vale? Como os decía, la reina hay que limpiarla, pero no tiene por qué ser necesariamente con la reina del Queen Walk. Puede ser perfectamente con unos boleros o unas Valkirias. Entonces, ahí está. Las Valkirias se han cepillado a la reina, siguen limpiando, por el otro lado también la reina está entrando por lados opuestos, y bueno, pues el rey por aquí abajo que va también a hacer una limpieza de esos compartimentos. Cerditas por arriba, ya están lanzando las cerditas para que vayan por arriba. Ahora defensas bajas, pero bueno, vuelvo e insisto, lo que me interesa realmente de estos ataques es para la gente que está pensando en hacer híbridos y tiene delante aldeas anti-2, así, por esto se empieza por aldeas anti-2, buscando algo fácil como pueden ser las Valkirias y los montapuercos y un Queen Walk, sabiendo realmente muy bien que efectivamente va a entrar por aquí, porque no se va a tirar para arriba, porque no hay muchos edificios por fuera, en fin, estas cositas que poco a poco se van complicando, pero que por algún lado hay que empezar. Y mira, nos ha venido muy bien, y le damos las gracias a Bergueros por esta guerra, bien es cierto que los otros, los de Puck King, eran unos angelitos, muchísima aldea 8, muchísimo, muchísimo, 8 y medio, 9, bajo, muy bajo, con lo cual realmente pues hoy ha sido una... Pues en fin, tampoco he visto que haya una complicación brutal en esta guerra por parte de Bergueros, que para ser la 400, fenomenal, porque ha sido una celebración. Y a nosotros nos viene muy bien para poder ver estos híbridos fáciles y... y bueno, pues que cada vez que podáis intentarlo, pues lo intentéis, yo os animo, porque al final realmente los híbridos son el futuro, en las guerras y en las copas también, o sea que al final el modo de juego se está haciendo poco a poco para ataques híbridos, con lo cual hay que empezar ensayando y entrenándolos, y qué mejor lugar que la guerra. Así que, sin más, 100% y vamos a pasar a por el siguiente. El siguiente que tengo seleccionado es este, del desconocido. También, mismo ejército, más o menos varían los ejércitos, Valkyrie arriba, Valkyrie abajo, pero bueno. Vamos a parar al pause, muy bien. Queenwalk, por aquí, por arriba, por las 12. Ya veréis cómo ahora le mete seguramente una puerquita para intentar sacar el castillo y en el camino de la reina, fijaros, este maguete, ese maguete es un crack. Ese maguete, al cepillarse el laboratorio, va a obligar a la reina a tirar para abajo, ¿vale? Para eso es ese maguete, para limpiar y como va a ir al edificio más cercano, el edificio más cercano será luego el campamento. Y luego ya, pim, pam, pim, pam, y vamos limpiando y va para abajo. ¿Y qué pasa cuando llegue abajo? Pues que la reina saldrá por lo menos hasta aquí y se le podrá endiñar fácilmente. Y luego ya empezaremos con el golem, las valquirias y los montapuercos. ¿Lo vemos? Pues venga, vamos a ver si tengo razón. Ahí está el mago, ¿veis? Que se va a cepillar el laboratorio y como se hace pillar el laboratorio, pues la reina no le queda que irse para abajo, para el campamento. Y después del campamento, pues lo más cercano ya es coger ruta para abajo. Ahí está, una cerdita o dos, vamos a ver, para sacar. Ahí está, jo... Ni que hubiera visto este ataque antes. Lo he visto, ¿vale? Pero bueno, en fin, no me quedo con los detalles. Gasta la habilidad de la reina para matar el castillo. Así que castillo que no molesta. Y esa reina, pues que seguirá viajando, seguirá haciendo su viaje para abajo. Rompe un muro ahí para obligarla a entrar y ahí, desde ahí dentro... Vamos, da otra vuelta. Venga, ahí, para adentro. Desde ahí dentro, pues ya enviñará a la reina. Por aquí, por el lado de arriba, por las nueve, rompe. Porque va a entrar con el golem y va a entrar con el fan, el magos, para entrar tranquilamente. Vamos a ver si despierta la reina y a la reina contraria. Sí, ahora en cuanto caiga esto, lo va a despertar. En cuanto se mueva un poquito. Ahora la ha despertado, tendrá que echarle... Ahí está la sanación. Ha muerto la reina en el Quingold. No sabía que iba a morir. Pero bueno, fijaros que... Bueno, en fin, este ataque era una aldea también anti-dos. Un tanto rara, un tanto... Unas benditas estos de Puck King. Pero bueno, fijaros, os habéis quedado, ¿no? Con la idea de entrar por ahí para ir a por la reina, para ir a por el castillo. Y luego, pues nada, poco a poco. Y luego, pues en regaditos, de poco en poco, los montapuercos. Al tener las defensas así, los teslas muy juntos los cuatro, pues fijaros que de cada viaje de las Valkirias, pues cae el ayuntamiento y caen los teslas. Así que fenomenal. Y nada, se van a juntar los teslas, se van a juntar las puercas, el rey, unas Valkirias y todo. Muchas bombas ahí, poder del rey para seguir limpiando. Y ya en el momento que caiga un cañón que hay por ahí, pues se acabó a limpiar. Ya no quedan cerdas, pero van bajando magos. Cuidado ahí arriba. No, ya no queda. Estaba yo una arquera ahí limpiando una cabaña que había visto que quedaba en la esquina. Pero así que, fenómeno. Chicos, un híbrido que creo que está en las manos de todo ahora mismo, ¿vale? Es decir, esto es como todo. La primera vez que yo monté en bicicleta me caí. Y todo el mundo, diga lo que diga, se cayó la primera vez que monté en bicicleta, ¿vale? Y luego al final, pues te coge Shakira y te da un paseo. O sea, que al final llévame en tu bicicleta. Con lo cual realmente aprendes a montar en bicicleta y das paseos muy bonitos. Así que ya está. Ahora, 100%. Y esta tontería que viene, pues esta tontería que viene a animaros a probar a hacer híbridos. No hay problema. En batallas amistosas, por ejemplo. Oye, poned en una aldea. Y lo vais probando. Y vais pillando realmente para dónde va la reina. Qué hay que limpiar, qué no hay que limpiar. Y así se va haciendo las cosas, ¿vale chicos? Pielago, crack. Un amigo. Vamos a ver otro ataque. Más o menos igual. Híbrido de valquirias y montapuercos empezando con un queen wolf. Así que ahí va, queen wolf. Abajo, pause. ¿Por qué abajo? Porque la reina está abajo. Vale, ¿para dónde va a ir esta reina? Pues fijaros que no lo sabemos muy bien. Pero ya tenemos aquí una arquerita para intentar que vaya hacia acá, ¿vale? Es decir, si quiero que vaya hacia acá, voy a tener que limpiar un poquito algún edificio. Porque si no limpio estos edificios, es una lotería. La reina va a ir tirando para acá, yo creo. Vale, y al final, pues quiero que venga para acá y no sé si sacará con alguna cerdita el castillo o romperá por aquí a lo mejor para que al entrar la reina despertara el castillo. Veremos a ver. Vamos a darle. Bueno, de momento ahí está. Ahí está con una arquerita. Poco vas a limpiar, ¿eh, campeón? Ahí está la reina recibiendo cañonazos. Cuidado, cuidado. Vale, va a ir para la derecha porque va a limpiar desde ahí el campamento. Y una vez que limpia el campamento, se va a ir a la derecha. No iba como limpia. Si no limpia el campamento, se va a ir a la izquierda. A ver, a ver. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Derecha, derecha. Bueno, rompe aquí desde ahí, desde el murito. La reina, además, no le tiene que dar al poder. Bueno, no le tenía por qué haber dado, pero bueno, le ha dado, no pasa nada. Se va hacia donde él quería. Ahora, sí, la arquera ha roto ya el campamento, con lo cual ya es muy difícil que se dé la vuelta. Sigue por ahí, sigue limpiando con magos. Quiere entrar en ese compartimento. Vamos a ver si lo consigue, no lo consigue. Va a entrar con boleros. Vale, se va a ayudar ahí con el rey los boleros para matar al castillo. Ahora sí que se ha dado la vuelta la reina. Con un salto mete el golem y mete los boleros. No hay veneno para los esbirros. La valquiria quedará viva, pero los boleros se darán cuenta de ella. Y sigue para adentro. Me encantan los boleros en el castillo. Es increíble, cuando podáis lo probáis. Sigue la valquiria para el centro. Han entrado en el centro otra lea anti 2, con lo cual realmente paseo militar. Y bueno, pues empieza con las puerquitas. Tranquilamente por el lado de las dos. Pin pan, pin pan. Haciendo un caminito sin problemas. Ahí. Limpiando poco a poco. Poco a poco. Y nada, pues se va a juntar la reina por fuera. Haciendo un queen walk eterno. Que se va a comer también a otra... Todo lo de fuera. Y las defensas de primera línea. Con lo cual, como esa torre de arqueras... Ayud. Y las cerditas por dentro, que van comiendo poco a poco. Ahí han muerto todas a manos de una bomba. Pero no pasa nada, porque viene el rey, viene un bolero, viene todo. Desde ahí fuera, la reina, ante esa ballesta, poco está sufriendo. Así que nada, dos magos que también ahora entrará y le dará pa'l pelo a todo. Queda solamente una antiaérea, perdón, una antiaérea, una ballesta. Y la torre de magos, el soplador no hace mucho daño. Así que, sin problema. Fácil. ¿Podéis? Yo creo que sí que podéis. O sea, yo creo, sinceramente, que se puede hacer este tipo de ataque. Practicar un poquito, a lo mejor, con... Amigo, oye, ponerme una aldea, que voy pa' allá. Y, oye, ¿por qué no? Claro que sí. Si todo es ponerse. Y yo creo que sí. Oye, ya está, 100%. Y ching-pum. Y ahora nos vamos a ir a por una aldea un poquito más complicada, que es la 14. Anix. La mete mano, ¿vale? Fijaros. También lleva valquirias, montapuercos, un queen world. Reyes ya un poquito adultos. Ya es una base anti-perfect, ¿vale? Ya es una base anti-perfect. Fijaros que lleva un baby dragón. Se complica un poquito más, pero esta es la cremita de la semana, junto con el ataque que estábamos viendo. Así que, sin más, vamos a verlo. Y le damos también la enhorabuena, otra vez más, a Bergeros, por la guerra 400. Hace poco llegó Envias. Ahora ha llegado Bergeros. Hay muchos clanes que se juntarán, pero están siendo los primeros. Y eso es porque hay muchas guerras detrás. Pim, pam, pim, pam. Una y gana otra, y gana otra, y gana otra, y gana otra. Así que... Enhorabuena. Fijaros, empieza el queen goal por arriba. Lejado totalmente de la reina. Quiere sacar el castillo. El baby dragon haciendo un funnel también aquí. Olimpiando por la parte entre las 6 y las 9. Mete un golem ahí con unos rompemuros. Quiere entrar ahí para sacar el castillo. Veremos a ver si lo consigue. Sigue los rompemuros que van a llegar. No, llegan porque lo mata el rey. El baby dragon sigue ahí dándole caña. Flipante lo que ha limpiado ese baby dragon por aquí abajo. La reina, ahora sí, no va a sacar de milagro el castillo. Fijaros ese salto poderoso para entrar. Ahora sí que sale el castillo. Son unos esbirritos. A ver si puede la reina antes de morir. No, le ha tenido que dar al poder. El veneno ahí está mal tirado. Vamos a ver ahora. Le ha echado otro veneno para ahora sí llegar. Los boleros están entrando. Faltan los montapuercos. La sanación. Cuidado con la reina que ahora se despierta. A ver si salta el muro y le puede dar el rey. Y si no, no nos salta el muro. Se queda ahí por fuera. El rey tiene todavía el poder. Ahora sí que le va a tener que dar. Llegan los boleros a la ayuda. Y eso le va a venir muy bien para matar a la reina. Por dentro ya estaban las montapuercas dándolo todo. Y ahora ya podemos ampliar. Que nos queda este segmento. Y le vamos dando y va avanzando poco a poco. Y oye, pues ya ahora sí. Esto es un atacazo señores. Esto es cremita. Esto es ya nivel dios. Y bueno, oye, pues poco a poco hay que llegar. Hay que empezar con las otras que hemos visto para llegar a atacar este tipo de aldeas. Ni más ni menos. Así que fenomenal. Ya limpiando los montapuercos, el rey, los boleros, unas arqueras, unos maquetes que faltaban también. Limpiando un poquito. Y nada, pues oye, chimpum. Queda esos dos. Uno y cero. Así que chimpum. Ya está. 100%. ¿Habéis visto qué fácil? Esto nos ponemos en un pim pam pim pam. Y lo hacemos todos. Pues chicos, esto es lo que os quería presentar. Quería traeros unos ataques híbridos. Ya sabéis que me he puesto en la mente que os voy a enseñar a hacer ataques híbridos. Yo los traigo para todos los niveles. Habéis visto para aldeas anti 2, para aldeas anti 3, ¿vale? De más sencillos a más complicados. Y hay que empezar, lógicamente, cada uno al nivel en el que esté. Sin más, darle la enhorabuena a vergueros.com.mx por la guerra 400. Enhorabuena. Pedazo de clan. Además, con una racha bastante positiva. Ahora me parece que llevan 7 guerras ganadas seguidas. Enhorabuena y a por la 500. Y sin más, nos vemos. Dejarme en comentarios si os ha gustado. Seguidme en redes sociales. Hacerme spam por los clanes a todo el mundo. Decirle, ¡ay! Habéis visto a Mr. Luis. Habéis visto a By Mr. Luis. Habéis visto esos ataques con Queen. ¿Qué tal? Vamos a probarlos. Venga, va. Seguirlo. Todo el mundo tiene un clan donde hay 35, 40 amigos. Se lo podéis decir. A la gente de la comunidad de vecinos. Institutos, colegios, universidades. En el trabajo. Ese nuevo youtuber By Mr. Luis. Que está creciendo. Que lo intenta. Que es malo, pero lo intenta. Y vamos a seguirlo. Venga, vamos a ayudarlo. Y así hacemos una bola de nieve más grande. Así que, sin más. Muchas gracias. Adiós. Adiósitos. Este es tu canal. Partida de Casos Clans. Estrejas avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.